Se están inventando un caso solamente porque yo estoy en los primeros lugares de las encuestas, si fuera yo candidato a presidente, todavía no lo soy, pero encuestas que yo no he mandado a hacer tiran a Leto Branco como primer lugar para ser presidente de Guatemala. Y yo no lo puedo creer que hoy un grupo top de la justicia guatemalteca y me está inventando un caso como este, o sea, no hay derecho pues, o sea, ¿dónde está la democracia? Mira, miren, o sea, por eso nadie se mete a la política, porque en Guatemala o te matan o te meten al bote. Yo quisiera preguntarle a esos fiscales que le andan inventando a uno pajas, ¿cuántas veces o cuántas obras han ido a hacer ustedes a sus pueblos? ¿Quién de ustedes ha hecho por lo menos una banqueta o ha ido a llenar un hoyo? Nunca lo han hecho, nunca han hecho una obra en su vida. Ahora, hoy están afectando a una de las figuras políticas jóvenes que está tratando de hacer las cosas bien. Miren, yo nunca me había puesto en el tema izquierda y derecha por no agarrar bandos y por no, pero a mí me habían dicho que la FESI estaba ocupada por la izquierda, por los left pink y por todos los chairos. Y hoy sí, pues comprobado completamente. No puede ser posible que le inventen a uno a gozadas solo porque aparezco en las encuestas y porque soy secretario municipal hoy de un partido. Entonces, no puede ser posible que lo persigan a uno. Esta es una persecución. O sea, ¿a qué va a pasar después? Mataron a Galán en Colombia. Mataron a Colosio en México. Mataron a Meme Colón en Guatemala. Los mejores candidatos que han tenido Latinoamérica se los han quebrado. O sea, ese es mi segundo paso. O sea, si no pueden meterme al bote, van a intentar quebrarme el chiquirín. Eso es lo que ustedes quieren. Eso es lo que van a intentar. ¿Por qué? Porque es una figura joven, porque es una figura polifacética, porque es un alcalde que ha trabajado, que ha luchado, que se ha esforzado y que le ha entrado, pues. O sea, me parece a mí hoy que todo el mundo me lo ha dicho.